Porque hay una difusión masiva también en los medios, el Ministerio de Salud, Infona, todos los entes del sistema público informando sobre este tema secundario a un incendio forestal que se está dando en el Chaco, ¿verdad? Y también humo proveniente de incendios en Bolivia, en Brasil. Y los principales afectados son los asmáticos, los alérgicos, pacientes nuestros. También hay que tener cuidado con los ojos, los pacientes de riesgo siempre son los niños, ancianos, personas con enfermedades cardiovasculares, diabéticos. Sí. Doctor, esto se hace énfasis, ¿verdad? Esto que está sucediendo en el país se hace mayor, o sea, se habla más de que sucede en Asunción, en Central, en Zona del Chaco, pero también aquí estando a kilómetros y kilómetros nosotros igual sentimos esta humaredad bien pesada aquí sobre el departamento del Guairá. Hoy yo te puedo decir que lo que se siente en Asunción también se siente acá. Sí. Hay algo que se llama índice de calidad del aire, que uno puede acceder a través de su aplicación del clima, por ejemplo, o puede entrar a internet y buscar calidad de aire en Villarrica o en Asunción. Y hay unos valores, ¿verdad?, estandarizados que a partir de un cierto nivel de calidad de aire, uno ya está hablando de un aire insalubre. Y actualmente, desde hace unos días, creo que desde el lunes, domingo, estamos teniendo aire muy insalubre, mayor a 150. Hoy creo que amanecimos en 180, Asunción está cerca de los 190. Y eso se va a mantener así toda la semana, ¿verdad? Por más que el incendio se produzca a varios o miles de kilómetros de distancia, las partículas viajan a través del aire y están presentes aquí en nuestro ambiente, ¿verdad? Exactamente. Ahora, doctor, acá estamos hablando de alérgicos, de niños, de que tenemos que tener un cuidado especial, ¿verdad?, a la gente ya mayor con alguna enfermedad incluso que tiene. Pero esto también es una persona sana. Ahora, obviamente, hay que tomar las precauciones necesarias porque también es afectada por esto que se está dando en nuestro país. Así mismo, como te dije, el índice de calidad de aire, lo normal es que esté entre 0 y 50. Vamos a decir aquí todos estamos respirando un aire puro 100%. Pero hay un cierto nivel también donde ya le afecta a todas las personas, independientemente de que tengan o no alguna enfermedad de riesgo, o sean o no asmáticos. Y ese es el nivel que hoy tenemos. O sea, una persona, por más que no sea vulnerable, hoy sale al aire libre, hace actividades físicas, también corre riesgo. O sea, hay que cuidar el ojo, el sistema respiratorio. O sea, todos estamos expuestos hoy. Hay muchas recomendaciones con relación a este tema, ¿verdad?, que se están difundiendo a través también de los medios, ¿verdad? Que son los trabajadores al aire libre, ¿verdad? Sí, sí. Es recomendado usar tapabocas, pero N95, porque hay una partícula que es la que viaja más lejos, por más que el incendio se produzca en el Chaco, que se le llaman PM2.5. Pueden buscar en internet e informarse. Esto, hoy hay estudios de que son las partículas más dañinas, porque respiramos y llevamos hasta el fondo de los pulmones, y producen mucho daño, ya que el contenido es también dañino. El contenido de estas partículas, que son más finitas que el cabello, uno no siente esto, lo respira y, bueno, produce mucho daño. Entonces, el tapabocas...